Garantiza el Dr. Barrada respeto y apoyo a la comunidad lésbico gay. Paraíso, Tabasco, 5 de junio de 2012. Una relación cordial, respetuosa y de colaboración entre el ayuntamiento y la comunidad lésbico gay de este municipio, ofreció el candidato a la Alcaldía de Paraíso por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Dr. Bernardo Barrada Ruiz, al encabezar un foro sobre diversidad sexual en la que participaron integrantes de este sector marginado de la sociedad. En un mensaje a los cientos de asistentes, Barrada Ruiz afirmó que los partidos de izquierda son vanguardistas, liberales, progresistas, y están identificados por su lucha a favor de las clases marginadas. A través de la historia se han enfrentado al conservadurismo y a los grupos que detentan el poder y se oponen a que las cosas cambien, agregó. Tras reconocer que en el país y en la entidad aún se viven tiempos difíciles para quienes los intolerantes llaman personas raras o anormales, cuando la anormalidad radica precisamente en la estrechez de su criterio homofóbico, sostuvo que el ejemplo de un gobierno liberal es el que rige al Distrito Federal, donde bajo el régimen de mandatarios perredistas se despenalizó el aborto y se legalizó la unión entre parejas homosexuales. Ante su compañero de fórmula, Carlos José Gil Torres, candidato a la diputación local por el Distrito 20, Barrada Ruiz les garantizó que si le brindan su confianza el próximo primero de julio tendrán en él a un aliado, a un gobernante que se ocupe de ellos y se preocupe por garantizar sus derechos humanos, por preservar la equidad de género y por incentivar sus talentos artísticos, artesanales y profesionales. Ante la aprobación generalizada, el doctor Barrada estableció cinco propuestas que fueron cada una de ellas aplaudidas y en general aprobadas por unanimidad. En primer término garantizó el respeto absoluto de las dependencias del ayuntamiento, especialmente seguridad pública y reglamentos.